Música 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 Hija, te levantas a agarrar tu cafecito, ahí te lo deje calentando, yo ya me voy, tengo que ir a lavar. Ya está molestando usted mamá, como siempre, no puede haber sentado un ratito que ya viene a molestar, y ¿qué le costaba traerme el café? Música Pero hija, nada te cuesta irlo a agarrar, ya está calentándose. Ayer salí con los bichos y me devuelven los pies, ¿usted piensa que yo no me cansé todo el día ya de andar vagando? Pues sí, pero yo ahorita voy a lavar, ajeno, ya sabes, hija, mirad. ¿Qué le estoy preguntando, pues? Ay, me ayudas en algo, hay que hacer un poquito de limpieza y a ordenar. ¿Por qué? Yo sé que no entiende. Ya me voy. Le dije que estoy cansada, cuando vengo usted viene a hacer limpieza, ay, otra cosa, va a venir temprano para que me haga comida, porque yo no voy a estar haciendo nada. Ay, hija, y me ayudas con eso, porque mira, yo ando un gran dolor de cabeza, me duelen hasta los brazos, los hombros de ayer andar todo el día, viendo a ver que así ajeno hay para ganar, para el almuerzo de ahora. Entonces usted se tiene que remuncar para traerme la comida en la casa y para que me dé pisto a mí. Yo sé, hija, que yo tengo que ganar para que busco más, pero ayúdame en algo, hija, ya me voy. Yo le dije que no voy a estar haciendo nada de insegura, porque yo quiero un almuerzo también y me trae pollo. Buenos días. Buenas. Aquí venía por la lavada que me dijo que tenía. Ah, empa, y saben, ahí le preparé ya la ropa. Y no, por suerte, tiene otra cosita que hacer, porque necesito ganar otros centavitos más. Si me hace el favor de hacerme la limpieza, porque yo tengo que salir, igual a casa la tengo hecho un chiquero ahorita. Ay, entonces mejor, porque así gano otras moneditas. Ajá, entonces me lavo y me hace la limpieza en un solo. Ay, entonces me voy a quedarle un solo. Bye, está bien. Bye, está bien. Hija, mira, vengo contenta, ya voy a ganar. Mira. ¿Qué valor? 10 dólares. Ah, esto me va a servir. Todo se me dieron. Esto me va a servir a mí esos 2 dólares que le quedan. Es que voy a vivir a un baile con los bichos y 5 va a valer en la entrada. No, agarra 5 y me da 5 porque yo tengo que gastar también. Yo sin nada voy a ir solo con el puro 5 dólares de la entrada. Lo demás me va a servir a comer. Pero, hija, yo necesitaba comprar unas cositas. Tengo que comprar azúcar y cositas ahí para comer. Pues para eso, tal vez toda la tarde se va a buscar otra lavada o qué sé yo, para que gane más dinero. Y me ordenan aquí porque... Mira, a ver, solo 2 dólares me quedan. Y si me dice que me importa, se piensa que me importa. Usted ve cómo se rebusca, a mí por lo demás me da igual. Y me ordenan aquí porque yo voy a salir más rato y la comida nunca, pues. Sí, porque aquí se ve horrible esto. Sí, todo se ordena. Usted nunca pasa en la casa aquí para ordenar. Nunca me metí en ordenada. Siempre en la cama, siempre hay aquí el grande desmadre. Yo vengo cansada ahí. No estoy preguntando eso. Se apura también y yo hago mi comida. Buenos días. Buenos días. Aquí venía a ver si tiene alguna cosita que hacerle para ganar unos mil centavos. Ay, dice que ahora sí le voy a quedar mal. Ay, no tiene nada. No, ahora estuve lavando temprano y ahorita sí no tengo nada, ni la limpieza, ni nada para que me ayude. Ay, no, yo necesitaba ganar un poquito. Mire, y qué bueno que la veo. Fíjese que mi mami está buscando a una muchacha que le ayude ahí para los que sean de la casa, pues, para que le haga limpieza, para que le ayude. Tal vez me diera el trabajo a mí. Pero es que el problema es que ella no se puede levantar ni nada, entonces tienen que andarla cargando. Ah, no importa, yo lo hago. Y usted tiene una dicha, la más menor creo que, no tendrá trabajo ya para que le ayude mi mami. Fíjese que ahí es la que dejo en la casa y como ella es mi niña, a mí me gusta dejarla en la casa para que ella esté allí descansándose. Pero imagínese, va a ganar sus centavitos también ahí, hombre, si ni está ni lejos la casa. Y el trabajo no es mucho, pero sí, lo que le digo que tiene que darle y demás para que se levante, para que se acueste y todo. Ah, entonces para mí no es ese trabajo. No, pero su dicha, ¿y por qué no mejor le digo a ella? No, es que ella todavía no puede salir a trabajar. Sí, ya está bien grandota y como yo ya está bien, ya está bien macizona y ¿por qué no? Sí, pero... Yo le digo porque, pues sí, está bueno, aquí mismo también el trabajo y va a estar ganando diario. Ajá, sí, pero lo voy a pensar, voy a ir donde la niña Matilde a ver si ella me da un trabajito. Va, está buena. Vaya, pues entonces muchas gracias. Bueno. Hasta que te dignaste de venir por aquí. Ay, sí, ya quería ver a mi mami, por eso me vino. ¿Y cuánto tiempo tienes que no venir aquí al cantón? Ahorita ya tengo como dos, tres meses. Ah, tanto tiempo. Lo que pasa es que como los señores andan, han salido del país. ¿De viaje? Sí. ¿Cómo es agente bajo maestro? Ah, pues sí, galán. Y yo, a mi mami sí le hablo, pero no había venido. Ey, vos, pero ustedes con tu hermana son bien diferentes. ¿Por qué? Pues sí, que vos sí te gusta rebuscarte igual que tu mamá, pues bueno, vos saliste a tu mamá y ella es a ver a quién salió de Aragana. No, pero es que ella se rebusca aquí con mi mami ayudándole en la casa y todo. Y no, ahorita, ahorita me queda, bueno, tu mamá llegó a la casa, yo siempre le doy ahí lavadas y todo. Y yo le dije que mi mami necesito una bicha que le ayude. ¿Y cómo? Si estoy trabajando allá, ya me metí a trabajar en la tienda allá abajo. Ahí le puede, ¿a qué ya? ¿Puede dar trabajo? Mami, no te estoy diciendo que tu mamá me ha dicho que no, que ella ahí la deja en la casa, pues. Imagínate vos, gran ofertón y lo desprecian. No te creo. No, sí, mira, yo me he dado cuenta, vos sabes que aquí la gente cantó grandes chismosas. Que las bichas dicen que sí le hablan mal a tu mamá y disculpa que te lo diga a su hermana, pero fuera bueno que le pusieran un alto, porque en la calle escuchan los gritos como le habla feo a tu mamá. Y aparte de eso, según que todo lo que tu mamá lleva del piso, ella se lo tusquea y ahí ella se lo va a gastar a otros lados. Mira, y yo sin darme cuenta las babusadas que está haciendo. Pues mira. No, pero ni crea, esto no se va a quedar así. Es que está feo vos, porque ya está bien muchachona, pues para que ande. O sea, llevarme a mi mami y que vea que ella como se rebusca. Sí, porque dicen que jodan la maca en estos vuelos, pasa, mira. Imagínate yo ahorita vengo y le doy el piso a mi mami y quizás ella se lo agarra. Sí, porque bien vestidita siempre anda y empachangada con los bichos. Uy, yo ni cuenta me doy de las cosas. Sí, yo lo que te quiero decir es que pues sí, vale, le pongo un alto porque está feo la gente. Aquí todas las cuentas y más que andan regando la huella, tu mamá queda en burla, pues. Porque ella trabaja para ella. No, no te preocupes, gracias por decirme, porque yo no me doy cuenta de nada. Imagínate vos que ya le trae estas cosas ahí para que ella las haga. Sí, yo no le doy yo y no le voy a dar nada. Sí, está bien feo así vos. Ah, pues entonces, me dio gusto verte. Y yo ya estoy cansada de que usted todo el tiempo que ayúdame, que esto y lo otro. Y aparte, va a trabajar y ni piso me trae. Pero es que no me ayudas en nada, hija. Yo más ya no puedo estar fuera. Bien, mami, si yo le ayudo, usted sí es mentirosa. Buen día. Hijo, ¿qué tal? Tanto tiempo de no verte. Sí, tanto tiempo. Y yo ni cuenta me doy de las cosas. ¿Y vos por qué le hablas así a mi mami? ¿Cómo vos? Yo tranquila le estoy hablando. ¿Tranquila? ¿Y es lo que me dijeron, va? Ya le vas a creer a esta gente chambrosa. ¿Vos conoces cómo es esta gente aquí? ¿Por qué no le ayudas en nada? Mira, ella rebuscándose, trabajando, lavando ajenos y vos de holgazán aquí. ¿Ah? Sí le ayudo a comer. Ah, comerla. ¿Por eso estás como estás? Mira, toda seca, trabajando allá. Y vos toda chulita fuerte estaba. ¿Por qué vos querés? ¿Y quién te va a mantener? ¿Ah? ¿Quién? No, mi mami trabaja, pues, por eso está ella. Y yo creo que no me dice nada, ¿ah? Ahí, para no ponerte mala voz. Voy a poner... ¡Mire! ¡Uah! Está haciendo gran aragana, ¿ves? Cholita está ella. Estar solo, sentada, haciendo nada. ¿Quién fue? Mire. Mañana se va a ir conmigo, pasa a Salvador. ¿Y por qué te la vas a llevar? Si ella está aquí conmigo. Bien la tengo ahí trabajando. ¡Para que la tengas de serpiente ahí! ¡No, mamita! Mire, mañana se va a ir conmigo. No. Porque los señores van a salir, entonces yo les voy a decir que me la voy a llevar a usted. Mami, no se vaya. Mire, mami. Vos, aquí te vas a quedar, te vas a rebuscar vos sola. A ver si aguantás, a ver cuánto tiempo aguantás. Pero si yo no puedo hacer nada, yo... Yo quiero a mi mami. Por la gana, por no aprender a hacer nada. Así que hoy te vas a fregar, así que mañana se va a... Usted va a alistar sus cosas y se va a ir conmigo. Vaya, hija. ¿Para cuándo vaya a hacer algo? Vájense que igual no la voy a extrañar. Vaya, hija. ¡Vaya, hija! Vaya, hija. Vaya, hija. Gracias.